Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Luis, de los Spanches. Zumba, tú le pongo de dos, la Zumba, con discompresión, la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Nun la café yo whineé, olé un son de calité, ya de aquí ya no café yo vipué, long time nunca caché mi fe, le week-end lo que a comocé, son la jamaño que a mandé, pa' que me café yo décompensé, long time nunca caché mi fe. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco, porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la Zumba, eh, eh. Zumba, tú le pongo de dos, la Zumba, con discompresión, la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Zumba, ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Nun la café yo whineé, olé un son de calité, ya de aquí ya no café yo vipué, long time nunca caché mi fe, ya de chalea, café yo tassé, ya de chalea, café yo vipué. Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar, no puedes resistir tú a la Zumba, eh, eh, Zumba, tú le pongo de dos, la Zumba, con discompresión, la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Zumba, todo el mundo en dos, la zumba, pone compresión, la zumba, eh, zumba, eh, zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, ah Zumba, lo que sea, que lo bailes, blanco, negro, hasta el mundo entero que lo bailes también, ajá, ok Zumba, soyez prez por la zumba, y si se la zumba, la nube, el doce, la zumba Zumba, todo el mundo en dos, la zumba, pone compresión, la zumba, eh, zumba, eh, zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, ah Zumba, te va aca, pa' la enca, bájate tu conchini, zumba, eh, zumba, ah Zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba, ah, zumba